la vecina, la que me pone de buena... No, la mato, la mato. Ven, ven acá. No. ¿Por qué no? Pero que yo sé lo que estás pensando. Tú me quieres matar y yo todavía soy muy joven para morir. Pero no te va a doler. Va a ser rápido, te lo prometo. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Que me quites el aliento con un beso y me hagas sentir que es lo único que importa. Ahí sí me puedo morir entre tus brazos. Te lo advertí, ingeniero. Que me quites el aliento con un beso y me hagas sentir que es lo único que me hagas sentir que es lo único que es lo único que me hagas. Gracias.